¿Qué tal Juanma, amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma, directamente desde Cero Palusa, en la ciudad de Querétaro. Y hoy vamos a visitar a un coleccionista que, lo hemos dicho muchas veces, no hay una edad para empezar esto, y él es Diego. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muchas gracias. ¿Cuántos años tienes, Diego? ¿Cuál es tu edad? Once. Once años. ¿A qué edad empezaste a coleccionar? Como a los cuatro años, más o menos. ¿Como a los cuatro? ¿Conscientemente o te ayudaban a coleccionar? La verdad, estaba consciente de las cosas que hacía al coleccionar varias figuras, desde estas figuras u otras figuras que yo he tenido antes. Ok, o sea, ¿tienes otras colecciones aparte de esto que vamos a enseñar ahorita? Por ejemplo, colecciones de monedas antiguas y algunas de otros países. Ok. Y juguetes, de todo. Ok, o sea, ¿no eres como la mayoría de los niños que dice juguete? No, tampoco tanto. Ok. A ver, nos gustaría que nos platicaras de tu colección. Yo veo aquí, me voy a hacer para acá, para que ustedes vean perderme tantito, Diego. Yo veo aquí muchísimas figuras que son la figura clásica que encuentra uno en los supermercados, pero veo muchas cosas que no había visto nunca. Platícame de esta línea, ¿por qué te decidiste a coleccionarla? Me decidí a coleccionarla porque de repente dije, ah, me gustó mucho la figura. Cuando era chiquito, antes yo inicié varias colecciones a los cuatro años, pero esta la inicié como a los seis. Llevo muchos años haciendo esta colección. Y entonces la primera fue esta, bueno, en sí sería la segunda, pero es de la colección Titan Hero. Esta sería para mí la primera que he tenido. Entonces me decidí a seguir las colecciones, no solo porque eran muchas, sino por el sentimiento que tenía. Ok, o sea, tú eras fan de Wolverine primero y por eso salió esta. Bueno, primero el Capitán América y luego The Wolverine y eso generó todo lo demás. ¿Cuántas figuras tienes ahorita aquí? Serían 99 contando a esta que está aquí. 99 figuras, wow, o sea, le falta una para el 100 y obviamente no hay una 100 todavía. De hecho, todavía no, pero sí hay varias que han venido que son de Estados Unidos más bien. Por ejemplo, hemos visto en las páginas de Hasbro a Speed Demon, varias cosas que hemos visto por ahí. Un Iron Man negro con dorado, plateado con rojo, a Quicksilver, varias cosas. Ok, o sea, si hay figuras que todavía no llegan aquí y que tú todavía no tienes en tu colección. Sí, por ejemplo, en Sudamérica ya salió este, digo, Sudáfrica ya salió este, la versión de Flash, pero en reverse, el villano, reverse Flash. O sea, además de dar seguimiento a tu colección, o sea, estás al pendiente de lo que sale. Ajá, sí, siempre estoy al pendiente de lo que ha salido o de lo que va a salir. Tienes 11 años y eres más hardcore que yo en colecciones y que mucha gente que conozco, es maravilloso. Luego, esto te lo compraste tú, te lo compraron, fueron regalos de los Reyes Magos, fue, porque veo por aquí que dice donaciones. ¿También te donaron juguetes? Sí, también me han ayudado en juguetes. Por ejemplo, este fue del de mi papá, de mi papá Roy López Esenes. También otros juguetes que han venido de mi, de Reina Patiño Ramírez, que ya no está con nosotros. Soy la Martínez Patiño, que tampoco está ya con nosotros, que ya, pues ya no están en este mundo. Ok, pero tienes sus figuras. Sí, y para mí siguen vivas ahí. Ok, ahora, platícame de dos, bueno, algunas figuras que vimos aquí que dijimos, ¿y eso de dónde salió? Porque jamás lo había visto. Este Capitán América es diferente a los otros que tienes atrás. ¿Cuál? Este, el segundo. A este, normalmente no nos fijamos en las características que llevan, por más pequeña que seas, la tenemos. Por ejemplo, a ese Iron Man, luego me decía mi papá, porque esos Iron Man, esos dos que solo les cambia acá, en la parte de acá que ve, que tiene gris, pero nosotros, para nosotros, lo consideramos especial, porque algo le cambia. Sí, es una variante. Es una variante, y tienes allá un Capitán Negro, tienes aquí, bueno, tienes a Iron Patriot, pero también tienes a War Machine, tienes a Groot, dos versiones. ¿Cuál es la diferencia? La versión de esta, es que esta puede ser algo inusual. Se hace mucho más grande, además del brazo que tiene, que parece como si estuviera más grande o acorazado. ¿Esta de dónde salió? Esta me la regaló mi tía Lilia, Martínez Patiño. Ok, wow. Luego, ayer pasamos así de rápido y nos dijo, ah, es que tengo unas figuras exclusivas, y nos contabas que a ti no te gusta que la figura sea igualita al artista. ¿Por qué no te gusta eso? No sé, porque a veces le cambia mucho y es muy raro. Por ejemplo, miren esta Wonder Woman, mirenla. Es igualitita. Sí, no tanto, porque miren los labios, los ojos, es raro la verdad. ¿Y tú? Esa es la figura y no la podemos cambiar nada. En eso sí tienes razón, a menos que le hagas customizada y entonces ya le cambiarías todo. Sí, la verdad no me gustaría cambiar las figuras. ¿Tu personaje favorito de los superhéroes? De los superhéroes yo creo que sería Flash. ¿Tú eres de DC? Sí, yo soy más de DC, la verdad. ¿Batman o...? Me llama más la atención Flash al personaje. Ok. De todas estas, aparte de esta y esta, o sea, esas no las cuentes, ¿cuál es tu consentida? Mi consentida, Carnage, la verdad. Me gusta muchísimo. ¿Por qué te gusta más Carnage que Spider-Man? No sé, por las garras que tiene, su característica, sus expresiones, todo está muy padre para mí. O sea, ¿te gustan los malos? Sí, la más. Por allá atrás, ¿quién está allá atrás que nos está viendo? ¿Quién es? Mi mamá. Tu mamá, su mamá nos mueve la cabeza, se ríe, dice sí, le gustan los más malos. ¿Quién es tu villano favorito de DC? De DC, yo creo que sería Robert's Flash. ¿Qué es? ¿El que nos dijiste que ya salió pero que todavía no llega? Sí, ese que está en Sudáfrica. Ok, ¿el que menos te gusta de todos? Pues yo diría que de los que tengo. Lo pusimos a parir, Chayotos. La Wonder Woman. Porque la cara no me gustó mucho. Por ejemplo, ¿te gusta más la de allá atrás? ¿Esa que está allá? Esta más normal. Ok, ¿y está menos producida? Sí, la verdad. ¿Y de los dos Aquamanes, cuál prefieres, este o el de atrás? El de atrás. Pero ese se parece más al de la película que este. Nada más por el traje que traen. Está más producido, en mi opinión. Ok, tienes tres Hulks aquí. Bueno, aquí arriba tres, ¿no? ¿Dónde está el otro? Ah, ya, el Hulk Buster. Bueno, no, pero de estos Hulks así normales, ¿cuál te gusta más de esos tres? ¿La cara? La cara yo creo que este. El que se ve más malo. Sí. ¿Se dan cuenta? Sí, es cierto. Le gustan los que se ven más malos. Si lo mueve tantito Bernardo, se ve enojado. Se ve así como, te voy a pegar, amenazante. Sí, la verdad, sí. Ok, ¿cuál es tu meta? ¿Completarlos todos? La verdad, sí. Aunque sigan saliendo y mi meta va a seguir, va a seguir obtener una pieza más. Aunque hemos visto varias figuras errantes que han salido muchos años atrás. Por ejemplo, mi mamá conoció a alguien de Hasbro que le contó que existía el Nick Fury, que una vez salió. Y ahí me quedé con cara de, ¿cuándo? Porque ya no te tocó verlo. No, no que yo creo que no me tocó verlo, porque... o tal vez no los coleccionaba en ese entonces. Ok, eso es bueno. O sea, además está al tanto de las figuras que ya salieron y que ya no puedes encontrar. Muchas veces hemos platicado de esta colección, que esta colección es para que los niños puedan jugar con ellos y aventarlos y no se rompen. Son más duro el plástico y está mejor para los niños. ¿Los juegas? Antes lo hacía, pero ahora como que me preocupa dañarlos. Me gustan bastante que no los quiero dañar. Ok. ¿Los tienes en tu casa exhibidos? En mi casa a veces los acomodo. Ahorita los tuve que meter en una maleta acomodadamente, de manera que no se rayaran y se lastimaran para poderlos exponer aquí. Oye, de verdad que eres admirable para los... digo, sé que en tu familia hay personas que coleccionan y eso es bien padre porque te han enseñado muchas cosas. Pero muchas otras cosas las va adquiriendo uno y es admirable que tú tengas tu colección en la forma en la que la tienes. Te felicitamos muchísimo. Muchas gracias, la verdad. Híjole, bueno, pues esperamos verte pronto en alguna otra reunión, convención, lo que sea y que tengas, bueno, pues algunas otras figuras. Eso estaría maravilloso. Me voy a acercar acá para que Bernie pueda ver todas estas de aquí arriba. Y bueno, pues además de agradecerte que nos hayas platicado, les pido a ustedes que están de aquel lado que le fomenten a los niños. Esta cultura es maravilloso. Vean lo precioso que se ve una colección de un niño que tiene. ¿Cuántos? ¿11? 11. 11 años. Es precioso ver a la gente así. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles por habernos visto. Le agradezco a Bernardo que está ahí atrás en la cámara y yo soy Juanma de Juegos Sueltos y Coleccionables. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bye. 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 Gracias por ver el video.